Los apaches es de mis historias favoritas porque creo que es como una historia que es muy sangrienta. ¿Podemos decir sangrienta? Sí, sangre. Podemos decir sangre. Sí, sí, aquí, o sea, yo censuro después, no te preocupes. Ah, perfecto. Igual creo que sangre, ¿no? Sangre, sangre. Digo, si a veces, por ejemplo, para TikTok ya no puedes decir morir, ahora tienes que decir desvivir. Es como que es la cosa más humana. Bueno, no más humana, o sea, la cosa más básica de la vida en general. Lo único que tenemos seguro. Vivir y morir es como lo más sencillo. No sé por qué tenemos que censurarlo, pero sí, no te preocupes. Ok, perfecto. Tú puedes expresarte como gustes. Entonces, es una... Estos hijos de su puta madre. Es que esa historia me da mucho coraje. Cuando la conocí, bueno, yo empecé a trabajar acá en el 2017 en turismo y fue cuando mi primer viaje fue, de hecho, a Cañón del Pewis en Chihuahua, ¿no? O sea, mi primer viaje de que hice bien fue a Cañón del Pewis y Cañón del Pewis es un lugar como que... Lo voy a buscar mientras. Como que tiene más historia en cuanto a los apaches porque allá fue la guerra de tres castillos. ¿Pewis con W? No, es con G y con... Con diéresis. Ajá. Bueno, también he de decirte antes de que asumas cosas, pues, que yo no soy de aquí, ya te lo había mencionado, pero que apenas tengo un año y medio acá y que probablemente no sepa de ninguna referencia que me hagas acerca de ningún lugar. No, es momento de llevarlo de viaje. Ajá. No, pero te digo que... O sea, si quieres hacer como una referencia de que tú das por sentado que yo ya conozco algo de aquí... Probablemente no. Ajá, pero que probablemente no lo hagas. Así que cuéntamelo como si fuera uno de tus... ¿Cómo se podría decir? Turistas. Ajá, turistas. Ok, va, que va. Ese es el Cañón del Pewis. Del Pewis. Ajá. Entonces, bueno, esa zona es una zona protegida. Es un parque privado. Muchas personas piensan que es un parque público, pero no. Corresponde nada más a una sola persona. Y se llama Hermelinda. Ojalá Hermelinda estuviera viendo este podcast. O sea, todo ese parque es un lugar privado. Sí, es de una familia que ha pasado de generación en generación en generación. De hecho, tiene muchas broncas porque, pues, mucha gente se lo ha intentado quitar. Porque aparte de que es un lugar súper bonito y que puede... Tiene mucho para explotar. Este... Pues, hay muchas plantas de sotol. Y el sotol ahorita, pues, es... ¿Cómo se dice? No, no, no. Que está restringido, que está resguardado. Pues, más que resguardado, es como... Pues, como el tequila, ¿no? O sea, si se da el tequila en algún lugar... Bueno, el tequila no. Ya en Guadalajara lo tienen sembrado en todos lados. Te descuidas y te siembran uno acá en la cabeza. Igual tengo entendido que ya están tratando de... Legalmente poder decir tequila a pesar de no ser directamente de Guadalajara. O sea, no sé cómo vaya eso, pero... Sí, como lo de... Kelly Jenner o ¿cómo se llama? Kendall Jenner. Kendall, sí. Yo escribo su propio tequila al rato, su propio sotol acá. ¿Quién sabe, no? Pero, bueno, el punto es que el sotol, pues, también es un muy buen negocio. O sea, si tú conoces a algún sotolero de aquí de... de Chihuahua, vas a ver... ¡Ay, mira! Esa foto yo la tomé. ¿Cuál es esta del gato? Ese es mi gato. ¡Ah, ese es mi... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese soy yo! Porque está en una página que no... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Wow! MXCA. Mi gato es... es... es ciego. O sea, no tenía ojos. Lo rescaté en la calle y lo rescaté cuando sus ojos ya estaban en estado de putrefacción. Entonces, lo llevaron a... ¿Sí es tu foto? ¡Sí! Sí, mira, Adriana. ¡Wow! Ahí lucrando. ¡Ay, qué bonita! ¡No manches! ¡Qué bonita foto! ¡Qué padre este recuerdo! Antes de continuar, ¿cuál es la diferencia en el sotol y el tequila? Porque yo tampoco sé... Ok. No estoy consciente de ver las diferencias. El sotol y el tequila vienen los dos de una agabacia. Bueno, el sotol no se llama agabacia, es otro tipo de planta, pero vamos a decirle así por cuestiones generales, ¿no? Ajá. La agabacia es el planta... la planta está como la sábila. Sí. Entonces, son igual, pues, las plantas, pero, pues, una... al momento de la fermentación... No, no son iguales. O sea, al momento de fermentarlas, pues, hacen un destilado diferente y en este caso, pues, es... Uno del destilado es el tequila y un destilado es el sotol. Sotol. Ajá. Como si agarras una sábila, pues, no te va a dar tequila y así sucesivamente. Entonces, la diferencia es la planta de donde la sacas. Ándale, una mascarilla. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Y te decía entonces, pues, Cañón del Peguis es un lugar con mucha historia porque en general, Ojinaga, Cuchillo Parado, Tres Castillos, todos esos lugares que están al norte del estado, son lugares que fueron territorio Apache. La guerra Apache duró un montón de años, duró más de 300 años porque cuando llegaron aquí los españoles, pues, ya obviamente era territorio Apache, ¿no? Y eran gente que ya estaba aquí asentada en lugares de Chihuahua. ¿Los Apache son originarios de Chihuahua? No, del norte de México. O sea, del norte de México y del sur de Estados Unidos. O sea, lo que era el antes México, antes de vender toda la zona de Texas y... De hecho, pues, yo creo que en Estados Unidos todavía es más sonado a los Apache, ¿no? Cuando... Sí, por eso pregunto. O sea, porque estamos aquí asumiendo que ya estaban aquí y lo veían los españoles, pero, pues, me interesaba saber cuál era el origen de los Apache en general para sentarse aquí y todo el rollo. Estaban aquí desde hace un montón de años, o sea, mucho, mucho tiempo. De hecho, Tarumaras y Apaches hubo un tiempo en el que llegaron a convivir. Ah, un dato muy padre que me gusta contar cuando doy el tour por el Palacio de Gobierno es que los Tarumaras, para diferenciarse de los Apaches, era que se cortaban el cabello. No sé si te has fijado que los Tarumaras tienen un corte de cabello como... Sí, seco así. Sí. Entonces, cuando era la guerra Apache y estaba toda la cacería y todo, pues, para que un Apache no lo confundieran... Perdón, a un Tarumara, a un Raramuri no lo confundieran con un Apache, pues, se cortaba el cabello porque decían, ¡ahora, hombre, ahorita me matan! Me desviven. Ahorita me desviven por confundirme con un Apache. Pero bueno, ya me fui muy adelante a la historia. Era la historia de los Apaches, ellos ya estaban, llegan los españoles y entre esos españoles, ya después de mucho tiempo de que se empiezan como a sentar mejor, porque el primer español que llegó aquí a Chihuahua era Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, llegó por allá de 1500, o sea, años, ya pasaron años. Entonces, llega en 1500 Álvaro, llega con Estevánico, Estevánico era su esclavo, su esclavo negro. Entonces, pues, en aquel entonces se usaba mucho, ¿no? Era como la moda, traer tu esclavo y demás. Pero Estevánico es una pieza muy importante porque Estevánico era muy inteligente y aprendía las lenguas rarámuris y las lenguas de cualquier otra etnia indígena que estaba aquí ya sentada en Chihuahua o en cualquier parte de donde llegaran y las aprendía de que en fa. O sea, ¿a él le permitían dialogar con la gente porque...? Pues lo usaban como su Google Translator. Ok, como el traductor. Ok. Sí, era... fue su herramienta de trabajo al final de cuentas. Suena mal, pero pues al final de cuentas así lo usaban. Ya no puedo hacer más, ¿no? O sea, ya pasó, ya. ¿Qué puedo hacer? Pobre Estevánico. Dios lo tenga en su santa gloria. El punto es que usan Estevánico para poderse comunicar con los apaches y con cualquier otra persona. Y, este... pues ahí es donde empiezan las evangelizaciones. Empiezan a evangelizar a todas las etnias y a poderles inculcar a fuerza, más a fuerza que con ganas, su forma de pensar, su religión y demás. La idea con la que llegaban era como político, ¿no? Mira, si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú me das a mí, no sé, tu riqueza, que a lo mejor para ellos, para los españoles, eran a lo mejor su comida o sus tierras o demás, yo te voy a dar a ti medicina. Porque es con lo que empezaron a llegar. De hecho, en la primera parte, ¿tú has entrado al Palacio de Huirra? No. Te estoy diciendo. ¿Cómo crees? Te estoy diciendo. Ya en un año y es gratis. No he entrado a ninguna, a ningún lado. Hay que ir, hay que llevarlo, hay que llevarlo. Sí, pasenme. No puedo seguir siendo un inculto aquí. No, ya no. Hay que ir un día y lo grabamos. Sí, acepto. Vamos, vamos a grabarte. Haz de cuenta que el Palacio de Gobierno, al interior, para ponerlos en contexto, también si hay personas que no han entrado, al entrar en la plaza, en la del centro del Palacio de Gobierno, están unos murales. ¿Hay fotos? Sí, sí, están preciosos, ¿eh? A mí me gusta mucho eso. Con Palacio de Gobierno, Chihuahua. Ajá. Murales, Palacio de Gobierno, o como tú quieras. Y esos murales fueron pintados por Arón Piña Mora. Arón Piña Mora es un muralista, no manches, ve, la calidad de esos murales. Y para aventárselos, imagínate todo lo que duró. Ay, no. Ándale, ese es el primero. Bueno, haz de cuenta que lo padre de los murales... ¿Ese es el remate visual cuando entras? No. ¿O el primero de...? Donde tienes que empezar. Como el recorrido. Ajá, porque entras por el lado de la calle Aldama y entras por ahí y a mano izquierda está este mural. Es lo que te recibe. Y tienes que empezar en sentido de las manecillas del reloj. Empiezas de derecha a izquierda y te va contando la historia de Chihuahua y su avance a través del tiempo. Entonces, este es Álvaro y este es Estebanico. Ok. Y lo que muestra precisamente aquí es cómo ellos llegan con la religión a evangelizar y demás y Estebanico le está diciendo ándale, mira, vente, 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 te conviene, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y acá hace la muestra de lo que te decía ahorita, ¿no? De que ellos intercambian, hacían... Tus bienes. Ajá, que ellos hacían un intercambio porque pues la forma de curación de muchas de las etnias indígenas era sacrificio. Herbolaria, sí. Ok, como muy religioso todavía. Ajá. Pues sí, como que creían mucho en el sol y la luna y todo. Y pues estaba bien, ¿no? O sea, no. No vamos a... A juzgar eso. A decirles cómo es posible. Sí, yo no voy a juzgar porque también creo en el sol y la luna. Pero, por ejemplo, ellos traían así pues ya medicina un poquito más avanzada en la que a lo mejor ya tenían cosas más acertadas por llamarlos de alguna manera para poder curarlos más rápido a lo mejor. ¿Y qué me cuentas de la historia del mestizaje, por ejemplo? O sea, ¿esto sucedió a la par de la conquista de Tenochtitlán o fue como en la línea del tiempo fue un poco después? ¿Qué tan parecido fue el abordaje con las civilizaciones? ¿O no sabrías decirme? No, ¿sabes qué? Creo que fue el despuesito. ¿Fue después? Ajá. A ver, ¿en qué año fue lo de Tenochtitlán? Sí fue como en el 1500, ¿no? A ver. Ahí yo también. Caída de Tenochtitlán. Porque eso lo tengo entendido que fue... Ajá, mira. En 1521. ¿Y esto fue en...? En 150... 9. No... Fue antes, entonces. Ajá. O sea, el mestizaje ocurrió realmente aquí. Ah, pues en cuanto llegaron acá a los españoles, empezaba a leer todo, ¿no? De que... Los españoles y yo, nos vemos en el estacionamiento del Soriana, ¿verdad? O sea, te pregunto porque sí está muy satanizado el hecho de que, no, es que gracias a los españoles perdimos toda la cultura, pero pues, no, no... Como dices aquí, llegaron a lo mejor queriendo intercambiar bienes, no tanto... Este, haciendo... Genocidios. Ah, no, sí. A ese grado, porque también les interesaba, pues, el hecho de combinarse y de conocer, combinar culturas. Era la idea bonita. Intercambiar conocimientos, sí, pero no sé hasta qué grado esa historia siga siendo realista con el conocimiento actual o si sí la tenemos muy satanizada. Mira, pues, es que al final de cuentas es esa historia y no hay como que una persona que nos pueda decir, yo lo viví y yo vi esto, pero... he sido por las buenas. Jamás. No creo. ¿Por qué? Por la historia de los negros. O sea, de la raza negra es como la cuentan y ellos, pues, hay más personas y hay más documentos y todo eso. Entonces, yo no creo si a ellos los trataban así. ¿Cómo van a venir a otro país a quererse bañarse a otro continente a querer bañarse de todo y te van a tratar bonito? Pues, no creo. La verdad, no creo, pero vamos a darle el beneficio a la duda porque yo ya estoy bien funada. Ya más funada no puedo estar. Sí, entonces, llegan estos señores y los empiezan a evangelizar, pero sí estuvo muy gacho y aquí es donde empieza lo feo porque, pues, muchos pueblos rarámulis empiezan a levantarse en armas, ¿no? De que, oye, pues, yo no quiero, yo no quiero creer en lo que tú me dices. ¿Cómo voy a dejar, no sé tú, qué religión seas? Supongamos que cristiano. Supongamos. No, 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 católico, perdón. Supongamos que católico. O sea, no soy... No, budista. No soy activamente católico, pero eso es la... Digamos que eres católico acá, de esos que va a la iglesia los domingos, de que hace todo... Ok, supongamos que soy ese. Sí, ajá. Digamos. Entonces, que de la nada yo llego de otro continente y te digo, ya no vas a creer en eso, ¿por qué? Porque yo digo, y ahora vas a creer en budismo y hazle como quieras, yo no sé, mañana vas a atender aquí a Buda y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, así, ¿tú por qué? Y luego, aparte de todo eso, o sea, una cosa es que te quieran inculcar, pero aparte te empiezan a decir, ¿cómo tienes que actuar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué esto y qué lo otro? ¿Qué las mujeres tienen este papel? ¿Los hombres tienen este papel? Porque en muchas etnias indígenas, principalmente de México, la mujer siempre ha tenido mucho poder, entonces cuando llegan los españoles, de repente ya ese poder que tenían las mujeres, pues va decayendo y va decayendo, entonces también otro punto, tal vez para otra historia. Por ejemplo, los apaches, ¿qué papel? Pues sí, tenía la mujer en las culturas, en la cultura, en el no sé qué funciones tendrían. También de casa, fíjate, de casa y de guerra, ajá, o sea, tenían de todo normal, la mayoría sí se quedaba como para poder cuidar las, ¿cómo se llama? Los establecimientos, los, bueno, sí, donde se establecían, no los establecimientos. Vamos a decirle, al final, muchos eran nómadas, pero donde se quedaban, pues tenía que haber como guardianes, y en este caso, pues eran las mujeres, ¿no? Y aparte tenían que recibir a las personas que tenían heridos o para poder alimentarlos y todo, pero tenían un papel muy importante porque también eran guerreras, o sea, tenían la libertad de elección. Entonces, eso también es muy, muy padre. Y siempre le han dado mucho poder a la mujer porque crea vida. Entonces, como que desde ahí los, los nuestros antepasados, como que las han visto superiores o no superiores, sino como algo... No inferiores, ¿no? Ajá. Entonces era algo muy bonito, ¿no? Entonces llegan los españoles y traen otras ideas y tal, y tal, y tal. Y luego, pues ya el pueblo rarámuri en un punto de la vida se cansa de toda esta presión de quererlos evangelizar y de quererlos adoctrinar a lo que ellos tenían y se levantan en armas y llega un señor que se llama Teporaka. Teporaka es un rarámuri que se levanta y dice, oye, ¿sabes que yo ya? Ahora sí, discúlpame la palabra, pero ya estuvo suave y a mí no me vas a venir a evangelizar y se levantan en armas y lo que hacen los españoles es que lo ahorcan. Entonces, pues ya así como que, no, pues ya mejor nos tranquilizamos todos, ¿no? Porque ya empieza a desvivir ahora sí a todos los que se estaban haciendo en contra de las evangelizaciones españolas y pues como que ya, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo y llega a un punto decisivo en el que aparece este Joaquín Terrazas, Joaquín Terrazas, ese señor y yo, otro que traigo bien atorado desde que... Joaquín, escúchame Joaquín, si estás viendo esto Joaquín... Saca una hueja por favor en esa hora, eh. Guau. Llega Joaquín Terrazas. Bueno, no voy a mencionar nada al respecto. Te menciono después de él, ok. Sí, bueno. Entonces, aparece Joaquín Terrazas en la historia de Chihuahua y ese señor era el primo hermano de Luis Terrazas. Luis Terrazas, este, no sé si tú lo has escuchado o... Sí, he escuchado que ellos no son de Chihuahua, que Chihuahua es de ellos y tienen otra frasecilla por ahí, ¿no? Bueno, como que hay dos familias o tres que tienen un lema así parecido acerca de Chihuahua porque pues al parecer son propios, dueños de la mayor parte, o de una buena parte de Chihuahua. ¿Quién fuera? La verdad, sí le tengo envidia. Sí. No te lo voy a negar. ¿Quién fuera? Un Terrazas ahorita. Entonces, llega Joaquín Terrazas, Luis Terrazas, este, Luis Terrazas era un hombre muy, muy rico. O sea, ellos llegaron después de la, después de que se establecieron los españoles aquí. eso ya fue en 1800. Ok. Ajá, o sea, ya pasaron. ¿Pero en qué punto, brincaron de los apaches a los rarámuris? No, de los rarámuris a los apaches. Ah, ¿fue al revés? O sea, primero fue la negociación, como lo que me estabas comentando del moral. Ah, sí. Que llegaron, llegaron con los apaches, dijeron, así está el pedo. No, esos eran los rarámuris. Ah, ok. Esos eran los, bueno, eran varias etnias, había muchísimas, ¿no? Muchas etnias indígenas. Pero con todo eso establecieron ese trato consciente. Ajá. Ajá. De la misma manera. Sí, ajá, entonces eran muchas etnias, pero de hecho muchas ya no existen. Ya son muy poquitas las que hay. Pero a lo que voy, por ejemplo, ahora con, porque pues que pasa el tiempo y ellos vivían, es que los apaches siempre fueron nómadas, entonces siempre estuvieron, buscaban pues huir de donde estuvieran los problemas. Porque pues si eran guerrilleros y todos eran acá problemáticos, pero pues también sabían dónde no meterse, ¿no? Ajá. Entonces ellos vivían así de que, ay, pues vamos a agarrarle acá una vaca a alguien y luego vamos a agarrarle acá, no sé, maíz. Y vámonos, oye, la que sigue, la que sigue. Después, pues unos cuantos apaches se iban quedando como en algún lugar, pero no todos. Entonces, pues ya llegó el punto en que como ellos eran como los rebeldes, los, pues sí, los rebeldes de todas las etnias, pues los españoles les agarraron como más tiria, ¿no? Porque los rarámuris siempre han sido más tranquis. O sea, de verdad, hasta ahorita en la sierra los ves tú y nada más acá hasta se pone una tesguneada y listo, no hacen bronca. O sea, hacen bronca, pues es raro, ¿no? O sea, en todos hay un negrito en el arroz, pero no es como que muy común que un rarámuris sea problemático, entonces pues... Digo que no es como que sea decisión de ellos, ¿no? Me imagino que después de toda la historia que tienen, pues se modificó la manera de cómo ellos se desenvuelven en su entorno y por eso tienen actitudes que no son muy diferentes a las de su conquista. Quizá algo tiene que ver ahí. Entonces, pues ya, los apaches de verdad, pues ellos decían él, a mí me domas madres y nada, que yo conmigo no puedes. Entonces, pues los españoles empezaron a clavar más con poderlos domar, por llamarlos de alguna manera y pues es cuando entra ahora sí Joaquín Terrazas, ya 300 años después de la llegada de los españoles. Joaquín Terrazas, pues ya era como una obsesión, no sé qué tenía en su cabeza, pero era una obsesión muy grande por Joaquín Terrazas de acabar con el Imperio Apache. Y aquí en los apaches había tres muy importantes. Uno era el Indio Hu, el Indio Victorio y el Indio Jerónimo. O sea, si era un imperio establecido, no era... Porque así como me lo comentas, pues era como que, ok, ellos tenían su vida aquí, luego tuvieron que irse esparciendo para allá, pero no me quedó claro si tenían como que... Tribus. ...su propia hermandad, si tenían comunicación de alguna manera, si fueron esparciéndose y estableciéndose en lugares fijos, pero que solo ellos sabían y hacían ciertas cosas de repente. Sí, ándale, como que se establecían y sabían, pero por ejemplo se dividían también por tribus. Y la tribu que era de las más importantes era la tribu Chiricahua. La tribu Chiricahua era lo de los tres que te acabo de mencionar y ya pues otras tribus. ¿Quién sabe? Ok, pero esa tribu, ¿por qué le llamaba la atención principalmente a Luis? Porque eran los que más andaban como por estos rumbos. Ok. Y eran como que los más problemáticos y demás. Entonces como que decía, ellos son los que... Si acabo con ellos, puedo acabar con cualquier otra tribu porque ellos son como los más grandes, los más poderosos. Entre todas las tribus siempre va a haber alguien que puede más, ¿no? A lo mejor por cantidad, por poder, por fuerza, yo qué sé, pero ellos eran los más fuertes en esa época y tenían a ellos tres. De hecho, dato, el indio Victorio no era un apache de nacimiento, a él se lo robaron cuando tenía seis años. Su nombre real era Pedro Cedillo y se lo robaron de una hacienda. O sea, él había nacido como hacendado y dijeron, los apaches, ne, el, el, entonces era uno de nosotros y se lo llevan y se convierte en un apache. Con el paso del tiempo, se convierte no solamente en un apache cualquiera, sino en un apache acá de renombre. El apache. El apache, ajá. Perdón a mi ignorancia, pero ¿quién es ese apache? ¿El indio Victorio? Ajá. Pues... O sea, lo mencionas como si fuera parte importante de la historia de los apaches y yo la verdad no conozco. O sea, no sé si entra como que su historia más, más adelante y ahorita vamos a retomarla o es importante que sepamos el contexto de este indio para entender lo que va a venir en la historia. Sí, ahí va. Este fue el decisivo, este fue como que la gota que derramó el vaso de, para los apaches hoy. Haz de cuenta que ya pues el indio Victorio crece, ¿no? Y todo, y se vuelve a mejor amigo acá de Hu y de Jerónimo. Se vuelve como el líder de los apaches porque Hu y Jerónimo ya eran muy grandes. Entonces, él era joven, era poderoso, era muy bueno con las armas, que puedes usar más. De hecho, hay todavía, si nos vamos, por ejemplo, a la Sierra de Tres Castillos, a Ojinaga, a Coyamel, a Tola, a Cañón del Peguis, aquí a nombre de Dios que es una, como una colonia que está aquí cerca. No sé si has ido a las rutas. ¡Ay, que sacar de viaja! Sáquenme a pasear, por favor. Bueno, todo eso está lleno de vestigios apaches a la fecha. Si tú vas por allá, o sea, era tanta la comunidad apache que, o sea, todavía hay flechas, hay, no sé, pues muchas cosas de los apaches, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y él era el más joven, el más fuerte, entonces se vuelve como el líder. Joaquín Terrazas tenía ya esa obsesión con los apaches, pero pues ya ahora era más al centrado, al indio victorio. O sea, ya lo reconocían, ya sabían quién era. Sí, ya, ya. Pero como, o sea, como saben de su existencia, porque no me imagino que llegan y hola, soy élite, pues no. Trataban de negociar muchas veces. Ah, ok. Ajá, y ya pues él era como muy reconocido porque pues... Respondía por su comunidad. Ajá, y aparte pues antes como no había redes sociales, pues todos se conocían por cara, ¿no? Entonces como que ya, era el famoso, el popular de los apaches. Y pues como era el líder, pues obviamente se tenía que dar a conocer aún más. Bueno, entonces pues ya era una estrategia que tenía Joaquín Terrazas que dijo, ahora sí, si ya acabo con este vato, ya puedo acabar con cualquiera. Y ya se va a acabar todo y se va a acabar en decadencia, bla, 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 bla. Y empieza a ser como que un plan para poder desprestigiar a los apaches o bien de acabar con ellos. La primera acción que hace para acabar con los apaches son las contratas de sangre. Las contratas de sangre son lo peor de la historia de Chihuahua porque esas contratas son básicamente que te daban dinero por desvivir a los apaches de que, no sé, 25 pesos y me dabas la cabellera de un niño, 50 pesos por la de una mujer y 100 pesos por la de un hombre. ¿Qué? Estamos hablando que el sueldo de un maestro era de 2 pesos al mes. Entonces, pues imagínate, 50 pesos o 25 ya era, pues me compro acá todo el mandado del año, ¿no? Entonces, pues empieza a ver como pues una matadera de apaches. O sea, la gente dijo sí y ya. Sí. O sea, los civiles comunes y corrientes también salían a hacer eso. Sí, pues ya... Pero porque, o sea, me llama la atención que lo veían tan sin peso. ¿Me explico? O sea, puedo entenderlo de figuras de alto rango o de que tengan una preparación a lo mejor militar, no sé cómo se le diga a los ejércitos de los españoles, pero para que un maestro o para un civil común y corriente saliera a hacer esos actos, pues sí estaba como que un poco exagerado, ¿no? O sea, tan en crisis vivían a lo mejor o no había tanto establecimiento aquí. la pobreza estaba muy fea. No, la pobreza estaba horrible. O sea, tanto así. Aquí se llamaba la ciudad de las mulas. La ciudad de las mulas. Ajá. ¿Por? Pues porque había mulas en los carritos, los carritos de mulas. Ok. Ajá. Entonces, como que era la ciudad, la gran ciudad y en la gran ciudad había los carros de mulas. Entonces, pues por eso se llamaba la ciudad de las mulas. Y salía en el diario, ¿no? Las contratas de sangre hay un... En el peso. Ándale, casi, casi. Antes todos los periódicos eran el peso porque ninguno tenía censura. Ni siquiera te lo pixeleaban. Entonces, salían en el diario de aquí de Chihuahua. Bueno, en el periódico, no sé cómo se llamaba en aquel entonces. Ahí lo debo de tener en un libro. Te voy a ver el nombre. Salía y en la página tal cual dice contratas de sangre y te decía lo que... Como que el gran paquete, ¿no? ¿No podemos buscar ese... ¿Cómo se podría decir? ¿Esa portada? A ver. ¿Cómo le pongo contratas de sangre? Periódico, a lo mejor. A ver. O sea, ahí decía las especificaciones. Sí, bien este... Así tutorial, así. ¿Qué cuenta? ¿Cómo? Contratos de sangre. Bueno, no. Eh... Salirás a buscar encontrar la portada, ¿no? Ajá. ¿Cuál? No, esas están muy nuevas. Ah, No, no va a suceder. No, pero te lo puedo mandar para... pues o sea, la idea es que que viéramos aquí. O sea, no pasa nada si me lo mandas, no tengo inconveniente, pero si me hubiera gustado esto, ¿no es? No, está muy nuevo. No, no, te estoy hablando de que dibujaban. Ok. Pero en el libro se encuentra esa evidencia, ¿no? Me imagino. Sí, ahí está la imagen tal cual. Ok, pero ¿qué es lo que dice el... Ah, pues eso de lo que te ofrecían, ¿no? De 25 por un niño, 50 por una mujer y 100 pesos por un hombre, ¿no? Y ya pues tú lo... Y para hacerlo válido tienes que ir a la ciudad de las mulas a intercambiar tu cabellera de apache por tu dinero. ¿Y la ciudad de las mulas en qué? En este caso es la capital o qué... La capital, Chihuahua. Ajá. Ok. Entonces, ah, porque también otra onda que tenían los españoles era que para pasar a ahora lo que es Estados Unidos, pues tenían que pasar por puro territorio apache. Entonces, cuando pasas por territorio apache era que sí o sí te desvivían o te averían o te robaban o lo que sea. Entonces, pues yo así como que no me dejan hacer mis negocios a gusto, mejor los matamos. Era su salida fácil, ¿no? Entonces, pues ya empieza todo eso y de hecho la sierra en nombre de Dios se llama nombre de Dios porque era como que el punto donde si ya pasamos aquí en nombre de Dios que ya pasamos, que ya la libramos. Por eso le quedó ese nombre. Pero bueno, entonces pues ya empiezan las guerras, ta, 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 Indio Victoria contra Joaquín Terrazas y llega la batalla de tres castillos y en la batalla de tres castillos le llama a Joaquín Terrazas al Indio Victorio y a todo su clan para decirle hey, vamos a hacer las paces ya, hay que ser compas ya para que estamos peleando que no sé qué. Pero pues con engaños y el Indio Victorio nada tonto pues dice esto me suena como que trampa. No creo que de la noche a la mañana Joaquín ya no me quiera matar. Entonces como que él también se prepara pero pues no iba a ser lo mismo a lo mejor 10, 30 hombres o a lo mucho 60 hombres armados con flechas que... Un batallón. Ajá. Entonces pues ya llega la batalla de tres castillos están citados un 10 de oct... No, 10 de octubre es la fecha de nacimiento. Se llama tres castillos ¿por qué? Por las piedras que parecen castillos. Ok. Ajá. Entonces está de hecho un poquito más para allá de Cuchillo Parado y Cuchillo Parado es un poblado donde justo inició la Revolución Mexicana pero es otra historia para otro día. está... O para más tarde. Ya cada tres horas hablándolo. De eso se trata. Está Cuyame está Cuchillo Parado y luego está Tres Castillos y luego está Ojinaga. Entonces pues ahí está como que todo un caminito, ¿no? Los citan bla, bla, bla se empiezan a juntar y ya dice así como que el indio victorio no manches ves yo les dije que no iba a ser para hacer las paces y pues en efecto Joaquín Terrazo pues no se iba a ensuciar las manos porque sus manos eran puras y limpias y de dinero y con ella ya contaba oro y demás. Entonces contrataba a Mauricio Corredor Mauricio Corredor era un rarámuri que también pues este pues le habían pagado ¿no? para poder hacer eso pues imagínate también ¿Poder hacer qué? Para desvivirlo. Sí, pero o sea un rarámuri ya estaba dentro de los batallones españoles en este caso. Sí, pero pues lo habían contratado para ser pues su matón o sea no O sea pero lo instruían o qué herramientas o sea ¿a qué nivel estaban los de la Mauricio en ese sentido? Pues no todos nada más él. Ok. O sea como que le vieron potencial de guerrillero y lo traían ahí. Ok. Me hacía más sentido que lo contrataran como para que los instruya mejor a través de los lugares que les dijera como un tipo de estrategia considerando que él conoce más el entorno cosas así en vez de desvivir. no sé. No imagino cómo se pusieron de acuerdo pero como dices tú yo creo que sí se pusieron de acuerdo como para que él fuera como a explorar el lugar porque los rarámuris tienen como ese aguante o no sé cómo llamarlo. Pies de acero ¿no manches? Es posible que corran ultramaratones con guaraches. Ajá. De hecho eso justo contábamos el otro día hace como 15 días andaba en la sierra en un lugar que se llama Totorichi y en Totorichi es una comunidad que haya de puro rarámuris puro puro rarámuris y lo que comen es puras cosas de rarámuris y sus costumbres son muy o sea son muy de antes ¿no? Y estábamos platicando eso que no es que vayan muy rápido sino que son muy constantes entonces son muy buenos para caminar por lo mismo porque siempre van a un paso lo mismo lo mismo lo mismo y se fijan una meta y si yo voy a ir hasta Delicias caminando hasta Delicias voy a llegar no me voy a detener antes o si me detengo es por causas de fuerza mayor ¿no? Entonces yo me imagino que Mauricio Corredor y otro rarámuris fueron los encargados como de explorar el terreno de ver que ah no tenemos no estamos rodeados de apaches o lo que sea ¿no? para la estrategia entonces pues ya se enfrentan en la batalla de tres castillos y pues lamentablemente es aquí donde fallece este el indio victorio sí un mito decirles ya sorbito entonces pues ya fallece este el indio victorio y pues empieza a decaer todo el imperio apache empiezan a pues ahora sí que a perder el rumbo porque pues era su líder y ya muchos de sus de los elementos de su clan ya era gente mayor o era gente herida mujeres niños y pues no se podía igual ¿no? igual la cuestión de la esperanza que les brindaba que él existiera anímicamente sí haber sido complicado que no que no supieran tener una respuesta rápida a todo lo que estaba sucediendo entonces sí tiene sentido que se vinieran para abajo ya fue todo para decadencia entonces de hecho fíjate que hay una imagen también en ese libro que te menciono donde está el indio jerónimo exhibido en Estados Unidos en una jaula en un circo está exhibido como animal ok donde la gente pagaba para ver pásenle a ver al apache acá por no sé cuánto costaba ¿no? algunos centavos y lo picaban y así como que no sé era el trato hacia los apaches era inhumano era no sé pero eso era ya en Estados Unidos sí pero como que ya el odio para los apaches era algo general o sea tanto aquí como allá pero a raíz de que se había esparcido la o sea que estaba sucediendo en el lado de arriba como para que la mentalidad o la manera de ver esa cultura fuera congeniante entre ellos pues es que siempre ha habido eso ¿no? de que te sientes como con más poder de que yo tengo más estudios o yo tengo más dinero o yo tengo más tierras tengo más ganado veo para abajo a la servidumbre o a las personas que trabajan en el campo o a las personas así entonces siempre ha existido eso y lamentablemente pues a los apaches les tocó a lo mejor una parte pues todavía donde no había los derechos humanos donde no les tocaba a ellos quien los pudiera defender había una persona que abogó por ellos es el general Ángel Trías de hecho hay un municipio en Sonora aquí en Chihuahua y él también es una parte importante de la historia pero pues no no se pudo ya cuando el poder de las personas con dinero es mayor pues ya no hay ya no hay algo que se pueda hacer mucho ¿no? entonces o sí pero tarda más y lamentablemente pues ya con los apaches no se pudo hacer y pues te lavan el cerebro o sea como ahorita si alguna celebridad ahorita llega y te dice no sé no me gusta el color rojo muchos de sus fans van a decir el color rojo es lo peor del mundo entonces como que no sé cómo funciona ¿cuál es tu artista favorito? cantante cantante complicado es Bruno Mars póngale ¡ah! ¡brunito! ¡jajaja! ya soy hooligan claro ajá entonces si ya quiero ¿sabes si van a venir a México con Silk Sonic quién sabe estaban diciendo que para el 2024 ya está tienen diciendo un chorro de tiempo acá en los ¡brunito! 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 haz el paro ¡brunito! ojalá sí ojalá sí la verdad se antoja hicieron un line-up falso de Pal Norton decía que era Bruno Mars por favor ¿tú crees que Bruno Mars se va a rebajar al Pal Norte? ojalá ni de chiste pero mira ves o sea nosotros ya tenemos idealizado acá Bruno Mars sí pero pues aunque lo diga Bruno Mars o sea si Bruno Mars dice no tomen agua pues no voy a decir no pero dicen algo pero escuchamos sus canciones pagaríamos por ir a verlo o sea sí entonces es el nivel no sé cómo lo hacen no sé cómo hacen ese tipo de convencimiento de tener esa influencia ajá pero lo hacen no sé